Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World of Tanks, y estamos en el mapa de Línea Siegfriedo con Eloy, y nos toca atacar, batalla de tier 8, pero solamente 3, así que, está en su salsa este tanque, más mapa de ciudad, distancias cortas, es todo lo que necesita. Aparecen los primeros ligeros, y vamos a ver, viene un T37 muy afano, de buena mañana, igual le damos los buenos días, vamos a esperar por él, para dárselos. Somos gente amable y cordial, y por eso saludamos a nuestros compañeros, aunque sean del equipo contrario, prosigamos con nuestra ardua tarea de intentar ganar la partida. Bueno, le vamos a adelantar porque Loni ya sabéis que es de todo menos rápido. Vale, llegamos a la puerta de la muralla, y amablemente le vamos a pedir a este señor VK, a ver si nos puede dejar pasar el caballero. Veamos si nos hace caso, o se va a seguir bloqueando la puerta. Gracias compañero, es usted muy amable. Bien, ahora hay que jugar con la depresión de cañón de este tanque, que es muy traicionera, por culpa de estas dos ametalladoras, como pasa en el OI y como pasa en el OJO. A partir del tab 4 ya tienen una armadura medianamente normal, lo que es el modelo. Y hay que intentar buscar el centro del tanque. Bien, vamos a por ese 85M, el IS nos rebota. 435 en todo el frontal del 85M, hay que tirar al vuelto con este tanque, no hay más. Y es lo divertido de esta línea, ¿no? Los tanques, o sea, los cañones explosivos, tanto en el tier 6, como en este, como en el tier 8, y después en el 9 y en el 10 que nos han añadido recientemente. S.S.T.R.V. nos precipitamos porque se iba hacia atrás y el disparo pues se va a las columnas del arco. Vemos que llevamos 2 minutos y 15 segundos, poco más de partida, llevamos 4 a 8. La verdad es que las partidas son muy rápidas últimamente, después hablaremos de eso. A ver ese T.V.P. Fue en este momento que él sabía, que se le puso. 2 one shot en 2 tíos, 1.750 en 2 balazos. Compensa, la verdad. Esto es lo divertido de los cañones explosivos, como puede ser el KOB-2, como puede ser el OI. Y ya está la cojonera de la artillería, que parece una masca cojonera, dando por saco. Vemos un rally entre dos ligeros, el 2CT y el HWK. Le quitamos la competencia al 2CT, dejamos solo un participante. 650, bien, correcto, y 10 a 8 ya. Esto pinta bastante bien, así rápidamente. Tercer tido que nos pone el F.V. Bendita paciencia. Aparece el 12T, nos quiere disparar, nos dispara. Nos dispara el F.V. también para variar, ya es la cuarta. Y el Comet, que es el último que queda, sin contar las artillerías. Cierra, cierra. 409, no está mal. Ahora la GW otra vez, bueno. Y ya solamente queda la cojonera que va a morir. Vamos a hacer un pelotón de estos que os encanta a vosotros, porque lo sé yo. Y ese F.V. va a morir en breves. ¿Qué os iba a contar yo de las partidas rápidas? Bueno, estoy bien a cuenta de que lo dijo el otro día, creo que fue Quikibaby en uno de sus vídeos, creo recordar. Si no es en el último, es en el penúltimo. Que ahora mismo las partidas que son, pues, muy rápidas. Y tiene razón. Tiene razón, Quikibaby, que las partidas son muy rápidas. Ya veis. Ni 5 minutos de partida y hemos ganado 15 a 8. Sus razones son que cada vez hay más buenos jugadores y más experimentados. Y es cierto, cada vez hay más jugadores buenos y, lógicamente, con el paso de los años, pues, más experimentados. ¿Qué sucede con esto? Partidas de 2 a 15. 0-15. 5-15, las subo siempre. El problema viene cuando esto se convierte en el día a día. Todas las partidas son 15-5. 15-2. 15-0. Partidas de 3, 4, 5 minutos. Esas partidas bonitas, reñidas, de 12 a 12, 10 a 13, cosas así. Si veis 4, ya no al día, sino al mes, ya tenéis suerte, últimamente. O al menos es la sensación que me está dando en estos últimos días, este juego. Cuando yo había empezado, pues, ahí en el 2012, pues sí, lógicamente, eran mantas. Eran mantas como lo somos todos al empezar. Pero te acuerdas de partidas, pues, muy reñidas, o al menos resultados muy reñidos, aunque tú no estuvieras involucrado en ellos porque, pues, has muerto antes o el motivo que fuera. Jugadores malos los ha habido siempre y los habrá siempre. Siempre hay jugadores que empiezan malos, todos empezamos como malos jugadores, como muy malos jugadores. Vamos mejorando con el tiempo y nos convertimos en mejores o peores jugadores, pero mejoramos. Y también hay otro lado, que son jugadores que empiezan siendo malos, no mejoran con el tiempo, solamente acumulan batallas y acaban siendo malos. No sé si tenemos algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, fijaos en este Batchad 12T de mi equipo. Tiene 25.000 partidas, un 46% de victorias, que eso es patético, con 25.000 partidas, y no llega a 400 de win 8. Eso es bastante significativo. Pero tiene que haberlos. Tiene que haberlos. Tiene que haber una compensación en ambos equipos. Entre buenos jugadores, jugadores normales y malos jugadores. Eso es lo que da la variabilidad, lo que da la aleatoriedad a una partida, ¿no? Que pueda haber mejores, peores resultados. Que tu equipo gane, que tu equipo pierda. El problema viene cuando todos los buenos están de un lado y todos los malos están del otro. Ahí es cuando aparecen resultados abultados. Yo llevo un tiempo pensando que esto va a dar igual. Es una simple opinión. Si queréis podéis iros a los resultados y ver cómo quedó esto y ya está. Simplemente voy a dar una idea que tengo yo. Y es que ya hace unos años que han introducido el sistema de clasificación personal, que es como un win 8 que trae por el juego. Que se puede ver ahí en el garaje de cada jugador. El número de batallas, sus medallas, bueno, todo esto. Y su clasificación personal. Que es un número. Por ejemplo, en mi caso es 7700 y algo. Y... ¿Y qué digo yo? A un total de 15 jugadores. A una medida de, no sé, 4000, 5000 de clasificación personal. Si... Por ejemplo, al matchmaking se le pudiera poner que esto seguro que es súper complicado. Todo lo que es programación de videojuegos es... Complicadísimo, lo entiendo. Pero imaginaos en un mundo en el que la programación fuera súper sencilla. Introducir un sistema en el que ambos equipos deberían sumar un total de X puntos de clasificación personal. Por ejemplo, no sé, un total de 150.000 puntos. Puede ser un número así aleatoriamente, sin hacer cuentas ni nada. Y que... Con una diferencia superior o inferior a no más de 10.000, 5.000 puntos. Es decir, por ejemplo, jugadores muy, muy buenos. Que estuvieran más solos en su equipo, por decirlo así. Que también no hubiera buenos jugadores en su equipo, obviamente. No vas a dejárselo todo a un... A un moral, por poner un ejemplo. A alguien que tenga igual 3000 de buen 8. Dejarlo solo, ahí en la escombrera. No, que tuviera... Pues un buen equipo, pero que hubiera más buenos jugadores del otro lado para conterrestar a ese jugador tan bueno. No sé si se capta la idea que quiero intentarla. Que haya una compensación entre equipos. Si, por ejemplo, ahora... Hay dos azules aquí en este caso, como es en mi equipo. Que estamos yo y el 364. Que en el equipo contrario hubiera dos azules. En el caso de que solo entrara un morado, por ejemplo, que... Yo qué sé, el 334-3. Puedo poner un ejemplo ahora mismo. Fue ese morado, el de 3000 de win 8. Que en el equipo contrario para conterrestar hubiera tres azules. Solo para él. Tres azules o tres verdes. Lo estoy hablando aleatoriamente. No sé cómo sería el para conterrestar. Espero que se entienda esa idea. Y voy a dejar de daros ya la brasa y vamos con lo importante que son los resultados. Eso sí, me gustaría saber qué opináis vosotros de cómo está actualmente el matchmaking. Y cómo... Si os pasa lo mismo que me pasa a mí y le pasa a demás gente. Que da esa sensación de que las partidas son tan rápidas ahora. Pero bueno, vamos a lo importante que son los resultados. Maestría. Muro de acero. Y hermanos de armas. Ahí bien rico nudo que hicimos al final. De estos que tanto os encantan a vosotros. Y gran calibre. Ya veis, 3854 con un tier 7 one shoteando un tier 8. Al propio TVP ahora que me fijo. Solo le hemos hecho un crítico. Solo un crítico al TVP. Bueno, me da igual. Es un one shot y es impresionante. Mil le daño así de golpe y encima enterito el tanque. Ocho tiros, seis de seis. Ni tan mal para lo que es el Oni. Ya veis, hemos estado en su ambiente. Ciudad y combate muy cercano. Para que cualquier tiro, pues dé. Tirad al vuelto. Con el Oni hay que tirar al vuelto y ya está. Vais a hacer casi siempre 280, 300 y pico, 400. Haga lo que tiréis. Da igual. 2100 bloqueado. A pesar de todo lo que nos ha disparado la maldita FV. 37.000 créditos limpios. 1390 de experiencia con el x2. Perfecto. Y por aquí vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego.